Quiero hacer un ejercicio de imaginación contigo. Todos tenemos libre albedrío, o sea que todos podemos hacer lo que nosotros queramos. Incluso los ángeles. Si los ángeles deciden seguir con Dios, es porque ellos quieren. Nadie es obligado a nada, porque ese es el amor. El amor es darlo sin esperar nada a cambio. Entonces, Dios dice, ¿Quién de ustedes quiere vivir una experiencia donde vas a empezar de cero? Vas a vivir una experiencia en un lugar llamado Tierra donde vas a perder todo tu identidad y se te va a borrar toda la memoria. Y tu objetivo es encontrarte a ti mismo y volver aquí, a donde empezaste. ¿Quién de ustedes está listo? Ahí muchos ángeles levantaron la mano. Yo estuve ahí, tú estuviste ahí, tu mamá, todas las personas. Ok, ahora, cuando ya se reunieron las personas que iban a ir a la tierra, dicen, ahora es tiempo de que ustedes diseñen su propia historia. Imagínense, todos ustedes en el cielo son rey y reinas, princesas. Tienen todo. Ustedes no saben lo que es pobreza, no saben lo que es riqueza, porque siempre han vivido donde no necesitaban nada. Entonces dicen, ok, diseñen su historia y háganla lo más interesante posible. Entonces, cada uno de ustedes empezó a diseñar su propia historia. Cada uno de ustedes sabían que se le iban a borrar todos sus conocimientos, ustedes en algún punto de su historia escribieron ciertas pausas, ciertos momentos en tu vida donde eso te iba a ayudar a que volvieras al camino y encontraras quien eres. Cuando te perdías, ibas por el mal camino, alguien apareció ahí que te dijo, hey, no es por ahí, es por aquí. Y tú continuaste. Todo eso, tú lo escribiste. Entonces, cada quien diseñó su historia. Ok, hagámoslo interesante. Voy a nacer en Nicaragua. Tendré padres pobres. Esos padres te darán lo básico, lo esencial. Y también quiero viajar. Quiero experimentar lo que es viajar. Y también quiero tener, quizás, me gusta, hay muchos animales en la tierra, así que voy a coger los animales más grandes, que hay un tigre y un león. Y voy a ser encantador de tigres. Y también voy a tener, no, igual perros. Los perros estarían bien. ¿Cuántos perros quieres? Unos 15 perros van a estar bien. 15 perros. Ok. Y así, poco a poco, cada uno empezó a diseñar su vida. Con lo bueno y lo malo. ¿Por qué bueno y malo? Porque sabemos que lo malo hace que aprecie lo bueno. Bueno, porque antes no sabías que eras malo y bueno. Solo tenías un estado mental, ¿no? Entonces fuiste diseñando toda tu vida. Y cada momento. Hasta cierto punto donde tú escribiste lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Para que tú recuerdes quién eres en este momento donde estás. ¿Entiendes? Lo que yo te quiero decir es que quizás lo que yo te estoy diciendo a ti, tú mismo lo escribiste para que yo te lo recuerde. Es como que yo soy tú. Y yo te estoy recordando quién tú eres. Tú no eres lo que te miras al espejo. Porque todo lo que vos estás formado es por el pasado que has tenido. Tu actitud, tu mentalidad. Todo eso va en base a lo que has sufrido y lo que has pasado. Pero eso no eres tú. Tú eres una identidad que viene sin ego. Tú eres amor. Entonces, tú escribiste en tu historia de que yo, hoy, 30 de marzo, a las 12 y 6 de la tarde, recordar de quién tú eres. Y a qué has venido aquí. Y por eso, no te fijes en el dinero, en lo económico. Porque tú no eres eso. Tú eres algo más grande que eso. Si alguien me dijera, yo te doy 10 millones de euros, pero quiero que me dejes un dedo. No se lo doy. Porque no tengo precio. Tú eres millonario ya. Millonario es un estado mental. No se mide por el dinero. Se mide por la calidad de vida que tú tienes. ¿Cómo eres? Te conoces a ti mismo. Eres honrado. Respetas. Amas. Tienes salud. Tienes familia que te quieren, que te aman, que te apoyan. Puedes comer todos los días. Eres millonario. Lo que pasa es que se te ha olvidado. Eres feliz y no lo sabes. Porque se te ha olvidado. Porque la felicidad es un estado mental. No consta de las cosas que tenés. Cuando tenga esto, seré feliz. No. Nunca vas a tenerlo. Porque nunca tenemos lo que queremos. Siempre tenemos lo que necesitamos. Porque si nosotros tuviéramos lo que quisiéramos, entonces nos perderíamos. Perderías quién eres. No sabrías quién eres. Por eso se te da la opción de que en el momento de tu vida se te da lo que necesitas. ¿Quieres más? Pues entonces tu mente tiene que estar listo para lo que vas a necesitar. Porque si con un poco de dinero te pierdes o con un trabajo te pierdes, crees que eres mejor que los demás y viene tu ego enfrente de ti, pues entonces ese no eres tú. Porque tú mismo escribiste tu propia historia al principio y dijiste, si yo llego a tener esta cantidad de dinero y me pierdo, pues entonces que se me quite. Porque no estaré listo. Porque el objetivo de esta tierra no es hacer fortuna. Es encontrarte a ti mismo para que tú vuelvas de donde empezaste, de donde viniste. ¿Me entiendes? Así que no te aferres a lo que hay aquí. Más bien disfruta de cada cosa que te pase. Porque tú mismo lo has diseñado. Toma la responsabilidad de que esta es tu vida y has venido aquí a vivirla. Y estoy yo para acordarte lo que tú has olvidado. Tú hiciste que yo te dijera esto. No, viene de mí, viene de ti. Así que recuerda quién eres y recuerda que eres feliz. Y lo que estás viviendo, disfrútalo. Lo bueno y lo malo. Disfrútalo. Solo hay una vida. Y tú decidiste venir aquí. Nadie te obligó. Tú quisiste y tú diseñaste tu propia historia. Empieza a amar tu historia. Empieza a crear tu historia. Porque a partir de ahora vas a hacer las cosas diferentes. Porque ahora sabes quién tú eres. Hoy es un día para dar gracias. Gracias porque vino alguien que te hizo recordar lo que tú mismo escribiste. Que tenga buen día. Nunca es tarde para cambiar tu futuro.